Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet, transmitiendo desde uno de los poros de la nariz de Saíd García Solís. Bienvenidos, hoy estamos aquí con el prepósito de llevarle a usted la información necesaria para empezar su semana. Me acompaña, si ella fuera fruta, sería una manzana saludable, crujiente, roja como sus labios, dice el bravo. La jícama, el chino. No, no, pero yo no jícama, no. El kiwi, el chino. Ah, un kiwi, estaba con el kiwi, el kiwi. La papaya, Saíd García Solís. Presente. Este, y este, ahora tú qué serás, el durazno. Ah, gracias, Notichet, gracias, ahora sí, ahora sí, ya, bien. Yo soy guamuchillo, valioso y guamuchillo. Oh. Gediondo. Bien, Gediondo, hablándolo por lo claro. ¡Oye, Notichet! La ventaja de 12 puntos entre los candidatos de las elecciones de Estados Unidos. ¿Quién va adelante y por cuántos? Ah, pues ya dije, por 12, ya dame a Chiné. También. El doctor Fauci, señores, dice que la campaña de Trump está usando sus declaraciones sin permiso. Les tengo todos los detalles. Además. No te vayas a enojar, Giselle. Hombre en California, viola a una niña de dos años y publica las fotos en internet. Lo van a meter a la cárcel, le tengo los detalles también. Maldito, ojalá que se pudra ahí, como quisiera tenerlo enfrente en estos momentos para torturar. Ok, no, Giselle, vieras qué mal te oyes, hija. No. Sí. Un violador no tiene, no merece perdón. Sí, pues, pero mantente para aparcante estas cosas. No. Qué necesidad de tener que escucharte decir eso. Para torturar. Duchito. No puedo. Sí, pues, yo también, pero no lo digo. No puedo, no puedo tolerar un violador. No lo digo y ya. No, 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 no. Bueno. Señores, confirman primer caso de coronavirus y también la influencia al mismo tiempo. Válgame los dulces nombres. En los deportes. Ya valió. Los Ángeles de fiesta. Exactamente, Don Cheto, Los Ángeles de fiesta y por primera vez no hablaremos de fútbol, tenis, béisbol, básquetbol, fútbol americano, todo, todo está puesto y dispuesto aquí en los deportes, Don Cheto. También. En los espectáculos, señor, ya no hay divorcio. Cardi B festeja su cumpleaños en Las Vegas y Offset estuvo ahí. También se reconcilia a Kim Kardashian y Kanye West. Y la novia de Vicente Fernández Jr. se ganó a Doña Cuquita haciendo frijoles puercos. Le tengo los detalles. Con qué poco. Que no se reconcil... Con qué poco, Pinoli, si oiga, si oiga a Doña Cuquita. Si oiga. Con frijoles puercos. Con frijoles puercos. Con frijoles puercos. Ni los hizo la muchacha. Los compraba. Allí no lo voy a restaurar. No, no. Ahora, Don Cheto, ¿usted con qué sí se conformaría? A ver qué dice. No, yo ahorita antes de la altura del partido, yo también me enamoro de unos frijoles puercos, te diré. ¿A poco? No, mi mujer sale unos frijoles puercos. Bien buenos. Bien buenos. Sí, 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 claro. Bueno, señores, el primer caso de coronavirus e influenza fue confirmado en México. El primer caso en donde se aísla y se confirma la presencia de dos virus a la misma vez. El SARS-CoV-2 y el COVID-19. Sí, señores. O sea que el vato tuvo el coronavirus y el H1N1 la influenza al mismo tiempo. Pobre, ¿y a poco sobrevivió? En una mujer, pues, ¿está viva todavía? En una mujer de 54 años con enfermedades autoinmunes, obesidad y enfermedad pulmonar crónica, que también padeció cáncer. Son factores de riesgo y ambos virus que se pueden desarrollar esta enfermedad grave porque estamos, pues, al dos por uno. Los síntomas y los signos iniciales empezaron a fines de septiembre. Llevó a la persona a demandar atención médica finalmente y siendo hospitalizada. Se tomaron las pruebas correspondientes por ahí entre el 2 y el 3 de octubre y se decidió que estas muestras entraran al panel viral. El primer resultado a andar positivo fue el del coronavirus. Después, mientras esperaban los otros resultados de otros 17 virus que van saliendo con la noticia de que también tenía la influenza. Ella se encuentra hospitalizada, la han reportado con buena evolución, es decir, está estable. Y volvieron a hacerle exámenes de laboratorio de todos los virus, nomás para estarla checando a esta señora de 54 años de edad, que fue el primer caso en México de coronavirus y la influenza al mismo tiempo. Adelante, Giselle, vamos a hablar de la política en Estados Unidos. Gracias, Don Cheto. Pues el máximo experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, el famoso Anthony Fauci, pues dijo que la campaña del presidente Donald Trump no le pidió permiso para usar uno de sus comentarios en un anuncio y destacó que además sus palabras estaban sacadas de contexto. ¿Qué fue lo que pasó y lo que dijo? Precisamente dijo, los comentarios que se me atribuyen, sin mi permiso, en este anuncio de campaña del Partido Republicano fueron manipulados de una amplia declaración que hice meses atrás sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de la salud pública, pero que hizo el presidente, pues usó estas declaraciones para referirse de que el doctor Fauci lo elogió a él por la manera que ha tratado el coronavirus, cuando en realidad el doctor Fauci en la declaración estaba hablando, como le mencioné, de las personas de la salud pública, y dijo que nunca había respaldado públicamente a ningún candidato político, pero el señor aprovechó para usar estas declaraciones. ¿Qué le parece? Imagínese. Vale, así, gente nomás. Pues sí, es como que usted dice, no, pues yo opino que está, que es muy talentoso, fulanito de tal, y el chino, agarra ese contexto y se lo atribuye a él para su campaña. Claro, obviamente, señores. Hablando de cosas de Donald Trump y esto, en esta nueva encuesta realizada por ABC News, se dice que el candidato presidencial Joe Biden tiene una ventaja de 12 puntos sobre Donald Trump. Esto es en la intención de voto popular a novela nacional, según este sondeo que se emitió por la cadena de ABC News y el Washington Post. De acuerdo con la encuesta publicada, poco más de tres semanas para los comicios del 3 de noviembre, el 53% de los votantes registrados se inclinan por Biden, 41% del electorado respaldaría a Donald Trump si su elección presidencial fuera hoy. Hasta ahorita, esos son los números que se manejan. Regresamos contigo, chino, ¿qué tenemos? A regresar un hombre en California viola a una niña de dos años y publica las fotos en internet. Le cuento los detalles a regresar. ¿No había más noticias? No, esa fue la perrona. No, ok. Pones mala la raza en lunes, te diré. Bueno, pues, la va a cambiar. No, no, ya no la cambies, pues, pero vale, hombre. ¿Ya pa' qué? Parece la alarma TV, tú. Don Cheto, al aire. Poniéndonos de malas, chino, y su noticia. Adelante, chino. Pero, ¿por qué de malas? Es una noticia, señor. No, no tiene por qué enojarse ni ponerse de malas. Le voy a hablar de Arturo Keller, de 24 años, residente de Buenapark, California, que fue sentenciado ya a 50 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de dos años, quien cuidaba, y luego publicó fotos y videos de su crimen en internet, de acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal del distrito del Condado de la Naranja. Fiscales del Sur de California señalaron que Arturo fue sentenciado como violador de una menor mientras cuidaba a la niña en el 2016. Pero, para la fortuna del viejón, el primero de abril del 2020, su juicio fue interrumpido por lo de la pandemia, obligó al cierre de los tribunales por varios meses. Sin embargo, los miembros del jurado acordaron regresar al Centro de Justicia Central para escuchar argumentos finales y poder condenarlo. Y así fue como pasó, tras recomendaciones de las autoridades de salud en tiempos de coronavirus, pudieron regresar y ahora sí lo pudieron sentenciar a 50 años de prisión a este hombre por haber violado a una niña de dos años en el 2016. Ya no voy a decir nada, pues yo tampoco voy a decir nada, en lugar de que se alegren de que por fin lo agarraron y este lo condenaron. No, sí, sí, claro, pues definitivamente, pues méndigo viejo, hombre. Exacto, pero no quita lo desagradable de la noticia, o sea, de imaginarme y que el maldito hizo eso, no, no puedo. Bueno, pues, ¿viste cómo dejaste el ambiente en chino? ¿Viste? No, ustedes solitos se agacharon, se apagaron, no tienen por qué apagarse una noticia. Bueno, está bien. A ver. Ahorita regresamos con los deportes, con Tito Padilla, ya mejor va a poner una canción o algo, chico. Vámonos, gaste con... Este deja el ambiente bien tenso, este, este deja el ambiente bien tenso. Ok, ok, para levantar el ánimo, vámonos con un héroe sin capa. Lunes de bajón, con el chino al aire. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Los doyos también se van a coronar, de mí se acuerda, si no. Este año es angelino, señores, le guste el que le guste, le pese el que le pese. Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, Don Cheto, ya, usted lo dijo, Lakers, el día de ayer no quise sorpresas, gana y gana muy bien, en ocasiones con 30 puntos de ventaja, muchísima alegría para todos, no únicamente, ya lo habíamos puesto por ahí en la mañana, este, al punto de las lágrimas, también, este, Anthony Davis, cuando le preguntan acerca del trofeo para dedicárselo a Kobe. Y, bueno, Don Cheto, no más que alegría, lo malo, fueron lo que ya en la noche, tarde-noche, pues, también las celebraciones, tuvo que llegar la policía, pero, bueno, eso no tiene que opacar. Es que barato, bien, si no hubiera habido pandemia, cállate. La verdad, eh, la verdad, sí, aún así, con pandemia, les valió, pero, en fin, ahí está el triunfo, después de 10 años, vuelve, vuelve el trofeo de campeones a Los Ángeles, Don Cheto, ¿qué le parece? Bien, pues, ahí está un trofeo diferente, por muchos motivos, ¿verdad? Este, que tiene otras connotaciones más, más profundas. Obviamente, lo de Kobe Bryant, y también la pandemia que se vive, ¿no? De que luego mucha gente decía, ah, mira, mucha gente dice, este campeonato ni la gente ni lo vio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces dice uno, ok, no lo vio probablemente porque, más supongamos que no lo haya visto como se vería regularmente si no hubiese pandemia. Pero, por otro lado, ¿qué tal si lo vemos de esta forma? Un campeonato donde fue solo el talento que estuvo en juego. ¿Por qué? Porque no había público, que de local, que de visitante, que esa presión extra, jugaban, este, unos juegos más, pues, a solas, como si fueran cascaritas, ¿verdad? Esto a lo mejor tiene un significado todavía más grande que... Psicológico, ¿eh? Sí, Don Cheto, le está dando al punto, ¿eh? Le está dando al punto, Don Cheto, de verdad, mis respetos, ¿eh? Pero bueno, ¿y qué más, Tito Padilla? Bueno, pues, la otra noticia ya de la celebración, la otra triste, triste noticia, el quarterback de los Cowboys, no sé si usted miró, se fractura el pie izquierdo, se rompe el tobillo, se quiebra el tobillo. Ya, este, en este momento acabo de mirar que salió excelente de la operación, este, Doug Preston, y, bueno, pues, lastimosamente se va a quedar sin quarterback, este, bueno, sin el, en el número uno, los Cowboys. Pero aún así, ¿eh? Vienen y le ganan todavía a un, a un equipo aguerrido que fueron los gigantes de Nueva York, este, treinta y siete, treinta y cuatro, el último, pero bueno, dedicado a los últimos minutos para, para su coreback. Cada momento, cada yarda, cada corrida fue dedicada para él, este, que al avienta el balón, se lo dedica también a él en los últimos momentos. Y, bueno, pues, para todos aquellos y queridos, como les digo, ya está listo, ya salió de la cirugía y todo un éxito, éxito según los doctores. También, bueno, Don Cheto, estamos hablando únicamente nada más de puro, este, ah, ahora sin fútbol. El señor Nadal se lleva a Roland Garros, Don Cheto, eh, trece, trece campeonatos de tenis, el máximo ganador, el rey de Artilla, y también su veinte, su veinte campeonatos de Grand Slam, empatando ahí, por ahí, a, a, este, al suizo, a Federer, y, bueno, pues, hasta lo mandó a saludar. Otra, Don Cheto, le fallamos, no pasó, cambiando de, 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 de deporte, no pasaron los Yankees, Don Cheto. Las mantarrayas los dejan en el camino y se enfrentan, y bueno, ya están enfrentando a, este, a los astros de Houston, el día de ayer les ganan dos carreras por uno, y, pues, con esto se pone mejor, eh, unas mantarrayas a cerraras que en el quinto partido le dijeron a los Yankees, con todo tu dinero, adiós, hasta la vista, y, bueno, pues, ahora se medirán, se están midiendo a los astros. Por otro lado, bueno, pues, hoy arranca el, este, la final, cinco de la tarde, tiempo de Los Ángeles, donde Los Ángeles Dodgers se medirán a los bravos de Atlanta. ¿Qué le parece, Don Cheto? Un fin de semana, que no nos hizo falta el fútbol, eh. No, pero aún así, ahora fue cuando vi fútbol y no hablaste. Oh, bueno, bueno, también, si usted quiere, el primer empate en la historia entre Portugal, qué partido, Don Cheto, este Portugal se dio con todo, y el primero, el primero entre Portugal y Francia, sin cero, cero a cero, y, este, fue uno de los más sobresalientes, también por ahí viene detrás Inglaterra, le gana dos goles por uno, en un partidazo ante, ante, este, Bélgica, ¿eh, Don Cheto? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, si lo estaba viendo y yo. Partido buenísimo, ¿eh? Buenísimo, Don Cheto, la verdad. Pues hay un, un golecillo allí de, de este muchacho que de rebote, pero bien. De entre rebote. Ajá, el tito ni lo vio, de rebote. No, sí, sí, no, yo estaba, estaba mirando ese, fue el que estaba mirando temprano en la mañana, cómo no, para eso me, me aventó Gabriela para la, abajo de la cama, y pues ya, como quiera, a la sala. Ya que, y ya, y también, el dos goles por, dos goles por cero, que le gana en partido pendiente, Santos a Cholos Quincles de Tijuana, acuérdemos por la, lo del, todos los que dieron positivo en Cholos Quincles, que se había suspendido este partido, bueno, pues, se jugó el día de ayer, y dos goles por cero, ganan Santos, ¿qué le parece? Tito Padilla, seguimos festejando el triunfo de los Lakers, gracias por tus deportes y con tus redes sociales. Tito Padilla, siete, cuatro, todos juntos en espacios, y Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanle, pero me las agradezco que les dé. Like en las páginas, yo me voy, me borro, me esfumo, me desaparece, ¿quién digo fuga? Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, ya no hay divorcio. Cardi Bife, se negó su cumpleaños en Las Vegas y Off, se destuvo ahí. También se reconcilian Kim Kardashian y Kanye West, y la novia de Vicente Fernández Jr. se ganó a Doña Cuquita haciendo frijoles puercos. Le tengo los detalles. Al regresar. Don Cheto, al aire. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Oiga! ¡Vamos a los espectáculos! Con el que escucha cualquier cosa, le aumenta y saca sus segmentos, Saif García Solís. Claro que no, señor, no me esté presentando así. No. Ok, pues no. Ahora sí que mi trayectoria me avala y usted presentándome, o sea, con cosas que nada que ver, diciendo que yo invento. No, tú no inventas, estoy jugando, hombre, y que no me conocieran. Hombre, adelante, hijo. Oiga, Don Cheto, a mediados de septiembre nos enteramos que después de tres años de matrimonio, Cardi Bife le había pedido el divorcio a su marido Offset, según reveló TMC, y según mostraron unos documentos donde ella ya había, ahora sí que empezado a pelear la batalla del divorcio, ya le habían llevado incluso a él. Esto en el condado de Fulton, en Georgia, Estados Unidos, de acuerdo con los documentos, porque fue ahí donde se casaron. La cuestión es que Cardi Bife cumplió este fin de semana en Las Vegas y ahí estaba Offset. Se vio porque él lo presumió que le regaló tres, ahora sí que como brazaletes de diamantes, se autorregaló un reloj carísimo y él estaba ahí consintiendo a su mujer, por lo que si le fue infiel, si le engañó, cualquier cosa que le haya hecho, el diamante resarció el daño y otra vez hoy están juntos. ¿Cómo ve? Con esa artista no sabe uno. La neta es que sí están enamorados. La verdad. A mí me parece que cuando alguien engaña a otra persona, no es amor. Yo me quiero enamorar, no, no es verdad por una valiente ahí que se quiere enamorar, ten de mí, pues, no para enamorar. ¿No está casado usted? Sí, pues, pero... Offset también estaba casado y sin embargo... Sí, pues, pero enamorado, por ahí nomás enamorado. ¿Cómo estás? Cuelga tú y... Porque algo, Carmela, ya no puedo, ya se cuelga, ya ni digo cuelga tú, ya me cuelga luego. Luego, claro, explico, es como que estar enamorado. A ver, una valiente y que quiera más mensajes directos. Quiero enamorarme de usted. Ay, sí, jugar, ay, 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 estamos enamorados. Aunque no nos veamos, nomás enamorarnos por mensajes. Ah, mírelo, ya sí. Ok, pues, no. ¿De plano? No, pues, no. Mira, el chino como que quiere hablar. ¿Me estás mandando mensajes directos, chino? Tú no, tú no. Hola, hola, guapo, me puso. Hola, bebé. A ver, ¿y qué más ahí? Mira nomás qué caras. Bueno, la cuestión es que ya están de regreso y quienes también, Don Cheto, ya están recuperando su relación y al parecer otra vez borrón y cuenta nueva son Kim Kardashian y Kanye West, quien también este fin de semana se les vio juntos en su rancho en Wyoming, donde él estaba con todos sus niños, pasándosela muy bien, ella mostrando el derrier, inclusive cazando, muy a gusto. Que, por cierto, le quiero comentar, yo le había dicho, porque la verdad es que a mí me gusta reconocer cuando yo me equivoco. Yo le había dicho que Kanye West no estaba en la boleta presidencial y eso es falso. Kanye West sí aparece en la boleta presidencial, aparece como candidato independiente, pero no para presidente, sino para vicepresidente. ¿Qué? Entonces, yo ya hice el early voting, yo ya mandé mi voto la semana pasada, y sí aparece en la boleta presidencial el señor Kanye West. Bro, ¿verdad? Te encanta decir que a votatis, te encanta decir que a votatis. Oh, Billy. Te encanta. Yo ya voté, yo ya voté. Ahí está, va a comprarla a la tienda y le dicen, son 19.25. Yo ya voté, ¿eh? Ya voté. Y la cajera, ah, sí, oh, ok. Son 19.25. Gracias. Pero yo ya voté. Y aparece Kanye West en la boleta, ahí sí aparece. Y ya está fuera el camarada pidiendo feria, eh, no traes una cora, un dólar, y ya voté, no traigo, pero ya voté. Así andan en todos lados. Onde quiera presidencial, ya votatis. ¿Qué más hay, Cindy? Es que sí, Don Ceto, la verdad es que sí es importante, si usted no se ha registrado para votar, la mayoría de los estados están a punto de cerrar su registro y, por otro lado, puede pedir su voto por correo para no tener que salir o puede pedirlo presencial y el 3 de noviembre, el martes, salir y ejercer su derecho a votar. Es importante que lo hagan, Don Ceto. Sí. Por otro lado, Don Ceto, Mariana, ¿usted conoce a Mariana, la novia de Vicente Fernández Jr.? Fíjate que la vive, la vive en unas fotos, ¿no? Pues usted es un mujerón, así al tota, así, al tota con un cuerpá, un cuerpá, güera, así muy tapateo, tú. Mira, diría como los que dicen en mi rancho está muy hecha, pero está guapísima. No, Don Haze, el hebrey. Un vato no puede estar diciendo, un vato, ojo aquí, ningún hombre que se diga macho, varón masculino debe andar diciendo, pero está bien operada. Vato, que diga, pero está bien operada. Una chicotota más. El chino siempre dice eso. No, no. No, el chino siempre dice eso de las morras. Bueno, el chino sí dice, está bien operada, pero luego, pero luego al pasito dice, está bien la pedalla. Como yo. Así dice, hermano, como yo casi no se oye, pero sí dice. Bueno, la cuestión es que Mariana estaba en el rancho en Guadalajara, Don Cheto, ahí en los tres potrillos, y se le vio con Doña Cuquita enseñándole a hacer frijoles puercos sinaloenses, porque ella, como típica buchona sinaloense, sabe cocinar frijoles puercos. O en Sinaloense, pensaba que era de Jalisco, no, pues con más razón tiene el cuerpo así, No, 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 y pues estaba ahí. Creo que radica en Guadalajara, por eso. Sí, viven en Guadalajara. Entonces estaba ahí enseñándole a hacer frijoles puercos y el Vicente Fernández Junior subiendo el amor de mi vida, lo que siempre soñé, que una mujer mía se llevara bien con mi mamá, o sea, y obviamente no los compró de lata, Don Chetot sí los hizo, o sea, como que sí es abuchonada, sí tiene cuerpazo, pero sí sabe cocinar. A mí no me gustan mucho, porque una vez estaba yo con mis carnales ahí y me dijo mi mamá, voy a hacer frijoles puercos, y ya cuando llegamos a comer, había frijoles de loa, le dije, mamá, no, que voy a hacer frijoles puercos, me dijo, no, yo dije, voy a hacer frijoles puercos. Me moconé para nada. Es que son importantes las comas y las pausas dramáticas, Don Chetot. Fijoles puercos, hijo y jefa. Oigan, la verdad es que, la verdad es que, él dice que está muy enamorado, pero se enamora cada tercer día según las escrituras, porque ya lleva, si sacamos cuentas, como tres diferentes mujeres en cinco años, con las trece, con dos días casados, una ya la pilló en matrimonio, o sea que imagínese. Oye, bien por él. Tiene más mujeres, tiene más mujeres que el potrillo. Sí, no, pues, pero es que también, a ver, a mí se me hace que esta, esta muchacha, yo no quiero juzgar y me parece que él puede tener. Sí, va a juzgar, ojo, cuando alguien dice, yo no quiero juzgar, va a juzgar, adelante ahí. No es por ofender, no, no quiero que se tome a mal y ya vas a ofender, a ver. La cuestión es la siguiente, a mí me parece que ella, le llama mucho la atención que él sea un Fernández, le llama mucho la atención estar en medio de la palestra, estar ahí, en medio de los reflectores que la entrevisten, juntarse con el potrillo, con don Vicente y andar ahí en el rancho. Yo no sé si está enamorada ella realmente, de Vicente y de quién es él, o de la vida que tiene alrededor. Solamente lo voy a dejar ahí. Qué fuerte. Esto, esto, todavía, todavía él, este, ¿cuánto años tiene ella? Ella tiene como menos de 30, don Chito. No, no tiene menos de 30 tampoco. No, no, no manches, claro que no, o sea, ¿quién te dijo? Claro que no. Sí, ahorita voy a decir. Ella no tiene menos de 30, ya es una señora, ya es como 30 y típico, ya casi 40, tiene bendiciones y toda la cosa, ya han sacado su, su, no es menos de. Aquí alguien tiene que poner, porque el chino no lo has, ni con él contamos, alguien tiene que poner aquí la mera neta, aquí en la mesa. Todos los que vimos la foto de, de, de Fernández Jr. con esa mujerona, dijimos, este vato no le va a dar batería. No, Mariana González tiene 39 años, señor. Ah, ya ves. Ahí está, ya está, andaba buscando la, la edad. No, de aquí a quien encuentra la huella, ¿pa' qué, chino? Te ocupamos aquí, aquí te ocupamos, ¿pa' qué hagas las preguntas chidas? Bueno, lo que sí es que sí le lleva unos años, sus buenos añitos, el Junior a la chava, pues. De todos modos, no se la perdonamos, señor, yo no soy Dios para perdonar, está re bien y está. Mire, Vicente Fernández Jr. tiene 57, ella tiene 39, o sea que tiene, 18 años más. Sí, de diferencia. En nuestra encuesta, ¿usará Viagra? ¿Se lo avancará sin Viagra? Ay, no, no manches. ¿Le dará batería? Ah, veo, ¿ustedes qué opinan? Yo de verdad no sé, porque yo no voy a juzgar su vida sexual cuando no la conozco, lo que sí me parece es que ella le gusta la fama a los reflectores y estar ahí en medio del borlote, a mí me parece que podría estar ella enamorada más de eso que realmente de Vicente, aunque no quiero minimizar el hecho de que quizá él es un tipazo, quizá él las enamora y quizá él se merece eso y más. Hay mujeres que les gustan los señores, los señores, la madurez. Pero también hay muchas mujeres que les gusta la fama, señor. Les gusta el dinero. ¿Ustedes creen que Carmela ande conmigo por la fama o por...? No, no, no. No, no creo, señor. No. Ni tampoco por interés ni nada. tampoco, tampoco. No, no creo. Ni tampoco, creo que es una mujer que se guste, se fije en el físico tampoco. No, no. Ni en la forma de pensar porque eso es así. O sea, anda pues con por lástima conmigo, pues ya. ¿Qué le vio Carmela? No, yo era guapo de joven, nomás que me fregué la rodilla, pero yo era bien guapo. ¿A poco? ¿Qué tiene que ver la rodilla? Lo que no sabe en la ciencia, no sabe explicar, porque desde que yo me madré el menisco, me puse feo. ¿Verdad? Bueno. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Gracias ahí. Hasta aquí los espectáculos, lo amo, aquí seguimos, Don Chito, mucho, lo amo. Infelizmente, amor, no andes con nadie, porfa, no andes con nadie, porfa. No ando con nadie. No, tú. Estamos al aire con Don Chito. Quiero saludar a los amigos que trabajan en el distrito de las joyas aquí en Los Ángeles, el distrito de joyero, porque me mandó un mensaje un vato y dice, usted es puro construcción, también lo estamos, este, escuchando acá en el, en el, en el joyera en inglés, joyería, y en inglés ahí, joyería, jewelry, 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 district, jewelry, ktm, ¿verdad? Buscan. Que nos hagan paro, que nos hagan paro. Imagínese, usted, con una, con una necklace, así como los raperos, aquí, mire. Lo voy a mandar a hacer una, yo. Un bling bling, bling. Por ejemplo, en una boda, uno que dice, ay, viste la comida, qué cutre estaban y sirvieron bien, estaba regachada, ya ni, ya ni el regalo que gasté para la méndiga comida. Pero eso somos todos, en cualquier fiesta, y vamos de criticones, digan que no, digan que no. La neta, sí, eso puede suceder en todos los aspectos, ¿no? Que las bodas en los quince años. Pues bueno, ahora resulta, que una de las que participó en la boda de su mejor amiga, se hizo viral, por la méndiga, que subió una foto de la comida que dio su amiga, ¿no? Pues se hizo viral porque pasó la foto, ¿y cuál era el platillo en esta boda? Dice, me sirvieron comida de niños, una bolsita de chips, dos brochetitas ahí como de frutita con quesito, una cubita strawberries, un vasito ahí con verduras, y la mitad de un croissant, señor. A ver, ¿por qué no hacemos más adelante en el programa un segmento de experiencias culinarias? Yati, qué bonito, qué bonito nombre, les pongo yo los segmentos, no como Zahid, sucedió mientras dormía. Ese se lo puso Paco, ¿eh? Uy, con razón. Bueno, que algo así como, como experiencias culinarias en las fiestas ajenas. ¿Les gusta el título? Está muy largo. Está muy largo. Muy largo. Si le ponemos, experiencia culinaria en lugares, hogares concurridos por personas que van a acompañar de alguna manera. Muy largo, muy largo, muy largo. Entonces, ¿por qué no le ponemos algo así más corto como, ¿cómo te juega de trajeta? Ese sí me gusta. ¿Cómo te juega de trajeta? Ese sí me gusta. Como de experiencias, pues, con comida en otro lado, porque ha habido buenas experiencias que daban buenos platillos, o a veces que daban muy piratones, ¿verdad? Muy piratones. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a mí a un lugar donde te daban por plato, ¿tú? ¿Nunca han ido a esas fiestas? Claro. Que compran por plato, entonces era como que andaban unos meseros allí, creo que era quinceañera, sí era quinceañera, y luego ya te servían un platillo y fue allí un pedazo de una pechuga de pollo ahí con una salsa blanca ahí que uno ni en su perra había tragado, y unas verduras ahí hervidas. No, ya estaba uno y ya está. Según así se creía de la alta arcurria ahí partiendo el pollo, ¿edá? No, pues, ¿eh? Vámonos. Y Carmela, dice a Carmela yo, ¿no sabes usar los cubiertos? Se creía uno como de la alta arcurria, en realidad, en realidad, luego uno decía, como que me quedé con un vacío, y salía uno del, salía uno del party, no, pasaba almazonas de volada, porque salía uno a completar, pues, a completar, porque no, no, nomás daban un plato, no, no se valía repetir. Y todavía dice el mesero, ya le servimos, señor, no, aquí no hay doble. Te ponían una canastilla de un méndigo, pandes y de la fútbol, que venden por costales, y aún no se sentía de la, el curnia, hum, hasta que me tratan como lo que soy. Una salsa ahí de pua crema, güeya, con, ¿qué saqué? Con butter. Con chino morrón, ¿qué saqué? Bueno, entonces, la cordón, el cordón blue, a ver si hay tú que te gusta el buen comer, el cordón blue es pechuga de pollo, rellena de, de jamón y de queso, y de queso, y es empanizada. Oigan, que, 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 que sí saben, hum, el cordón blue, es que yo te manejo, no te manejo el cordón blue, ok, el cordón blue, bueno, suena bien el cordón blue. Oigan, pero nunca le, nunca le tocó que estás en la, en la fiesta, y alguien no llegó, o alguien dejó su plato así como que, ay, échalo pa' acá. Echalo pa' acá. Bueno, de más adelante hablaremos de eso. Y volviendo a lo que nos contaba Giselle, pues precisamente de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? De, que salen con sus jaladas. Ahora ya hay otras más, ahora ya es otras perrones que hasta te dan la opción, te mandan antes, cuando vas a reservar, quieren, o sea, que les mandes con la confirmación y aparte te dan a escoger, si eres vegano, eres vegetariano, bla, 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 y te dan ahí tu platillo bien perrón. Guau, o sea, ya personalizó el plato. Sí, ya, ya. Ahora, yo he oído algunas que dan pizza. ¿Pero fíjate así perrona? No, pues, no, del, del, del narizón del hirucisa, pues. Ah, del narizón. No. Neta, neta, yo he oído pares que dan, ordenan quince pizzas y salve sin quien pueda. Bueno, pues, pues, si es en casa y es algo ahí casual, pues, ¿qué importa? Pero, pues, si ya es una vida. Nunca les he oído una fiesta de un, de un, yo una vez tuve una fiesta de un vato, que según iba a haber no sé qué, no sé qué, y cuando llegamos allí, no había nada de comer, vale, nada. Y yo le dije al vato, no que ibas a tener birria, me dijo, se me, me canceló el de la birria, no es cierto, nunca contrató ningún birria. no, no. Y ahí está, tragando por méndigos doritos, doritos con salsa pez, hijo, él viene enojado. No manches. ¿Con salsa qué? Salsa pez. ¿Cuál es esa? Te hace falta barrio ese. Pues, dígame cuál es, pues, yo no sé. La salsa pez. No sé cuál es. Ahí me desesperas tanto. ¿Cuál es? Don Cheto. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. ¡Oye! Una hora más del programa, le damos la bienvenida a gran amigo de nosotros, él es José Isaías. ¿Qué nos depara la semana? Empezando hoy lunes con esto de, según nuestros signos zodiacal. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Bien, bueno, pues, estamos al millón y listísimos para decirles a todos nuestros radioescuchas qué les dicen los astros para esta semana. ¿Qué nos dicen los astros para esta semana, José Isaías? Muy bien. Don Cheto, no sé si ha visto, no sé si ha visto el cielo y alcanzamos a ver el planeta Marte y el planeta Venus. Y por ahí podemos ver también el planeta Saturno. ¿Se ha tomado el tiempo para verlos? Yo no. Sí, el Marte es en una estrellita coloradita. Exactamente, Don Cheto, que está como más al sur, sureste, se está viendo muy brillante. Y lo que viene siendo Venus, ya se ve más al west, así como para el lado, para el otro lado. Pero sí, Don Cheto, se están viendo y el 31 hay luna llena, Don Cheto, le tengo que pasar unos tips porque es una de las mejores lunas para brujear, para traer dinero, abundancia y todo lo que queramos. Ah, yo sí voy a querer. Pues de una vez, de una vez, cancelemos los horóscopos y vámonos directo a eso. Y vamos a querer, amigo. Sí, 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 más adelante, claro que sí, cómo no. Bueno, pues comenzamos. Vamos a empezar con Aries, pues. Así es, Don Cheto, bueno, iniciamos con el signo de Aries. Los días que se aproximan serán muy favorables, por lo que va a ser una semana para ti, Ariano, muy agradable. Y en especial si tienes pareja, ya por ahí se van a borrar los, malos entendidos, van a tener buena comunicación y van a descubrir cosas importantes que esto va a afianzar tu relación y tu confianza. Y para las personas que no tienen ni compromiso alguno, ni pareja, ni unión libre, ni nada, esta semana se abre ese camino para ti, para conocer personas favorables y personas que son compatibles contigo. Así es que mucho ojos, Ariano, en el lado sentimental. Ok, ahí está para los amigos de Aries, les va a ver, les ven más o menos bien en lo sentimental. Así es, Don Cheto. Ahora sí nos toca a los toros, Tauro. Así es, bueno, para todos los Tauros, esta semana será mejor para ti en comparación de otras anteriores. No hagas demasiado caso de las opiniones y los consejos que te van a dar personas del trabajo. No importa si son compañeros, si son jefes, porque realmente no estarán muy inspirados, ni serán convencidos, no les van a convencir sus ideas. Así es que, por favor, mejor sigue confiando en tu experiencia y busca el momento oportuno para decirle, no, no estoy de acuerdo, no creo que sea buena la idea y así saldrás victorioso esta semana. Así es que ni aunque sean compañeros, Don Cheto, ni aunque sea tu jefe, si tu experiencia y tus conocimientos te dicen que no debes de hacerlo, busca la mejor manera de decirle no. Ok. bueno, vámonos con Géminis. Así es, bueno, para todos mis Géminianos será relajante todo lo que te propongas esta semana, incluso si tienes que dedicar algún tiempo extra al estudio o al trabajo. No importa, no reniegues ya que no tendrás agotamiento mental ni físico. Mejor aquí lo que dicen es que no hagas nada con prisas, ya que la energía positiva que estás manejando estará protegiéndote toda la semana. Así es que Géminiano, buena semana para ti, buena actitud, pero no hagas nada a prisa o a la carrera. Todo con paciencia. Claro, bien, buen, buen signo para los amigos de Géminis. Vamos con cáncer. Cáncer. Así es, para todos mis cancerianos, considerar mucho con la pareja, o sea, van a estar en la misma página y en el trabajo, no malinterpretes ni pienses que te están manipulando. Así es que cancerianos, ni en la pareja, ni en el trabajo pienses que te manipulan, sino es que estás poniéndote de acuerdo, y eso es lo mejor que tienes que hacer esta semana, llegar a acuerdos, y no encapricharte en tus creencias cancerianos, tanto en el lado sentimental como en el lado laboral. No te encapriches porque no vas a llevar nada. Si no quiere hacer las cosas a su modo y solo a su modo, amigo de cáncer, ya lo conocemos. ¿Cómo es usted intenso? Ahora les toca a los Leo. Así es, para todos los Leo, esta semana le vas a sacar mucho provecho a situaciones que sí, que a simple vista parecieran que no son muy favorables. Sin embargo, para ti será muy positiva. Recuerda algunas veces que las apariencias engañan. Así es que mejor infórmate más de la situación y así aprovecharás esta oportunidad. Y también recibirás bastantes felicitaciones de algo que has estado haciendo u organizando, mi querido Leo. ¡Oh! ¡Felicitaciones! Entonces va a haber, va a haber ahí noticias sobre eso que ha estado organizando, planeando para los amigos de Leo. Muy buenas noticias. Bueno, vamos con Virgo. Así es, para todos los Virgo, por mucho que te empeñes, es mejor que dejes ir a esa persona que ya no desea estar cerca de ti o ha puesto su objetivo en otro o en otras personas. Así es que esa déjala ya a un lado. Luchar por lo que quieres, sí, pero es bueno hasta un cierto punto. Así es que, Virgo, no te aferres a algo que no te corresponde. También no te pongas metas imposibles. De igual manera, si eres soltero, Virgo, no te aferres a trabajos o situaciones que no te van a favorecer. Así es que no te aferres nada más, Virgo, para que la semana sea bastante buena. Como dijo Angraviel, ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡Un imposible! Regresamos con nosotros los seis signos que nos faltan con José Isaías. Así que usted no ha escuchado el suyo porque ahorita después de la canción regresamos. Regresamos con Don Cheto. ¡El güey José Isaías! Diciéndonos quién nos depara la semana según nuestro signo zodiacal. ¡Nos vamos con Libra! Así es, Don Cheto. ¡Vámonos con todos los signos de Libra! Libra, semana difícil. Ten mucho cuidado ya que la fuerza del planeta Marte estará afectando a tu signo. Así que ten cuidado con accidentes tanto laborales como automovilísticos. Es mejor que tengas mucho cuidado en todo lo que hagas esta semana para que después no haya lamentaciones. En otras palabras, extrema tus precauciones, Libra no. ¡Vámonos! ¡Precaución, amigo de Libra! Esa silla no me... Me hace para atrás. No le gustó. Ya sé, vámonos con Escorpión ahora sí, Don Cheto. Así es, para todos los escorpiones, esta semana estarás pendiente de tu imagen, sobre todo en lo que proyectas en las redes sociales. Y eso te puede llevar a obsesionarte en parte con ello. Pero lo mejor que puedes hacer es procurar no compararte con nadie y dejar salir tu propia personalidad. Eso es lo mejor que podrás hacer esta semana, porque sabes que, Escorpión, inconscientemente te gusta compararte con los demás. Y eso no es nada favorable. Entonces, ojo esta semana con la vanidad, Escorpión. Cero vanidoso, Escorpión, entonces. Más oídos ahí. Es bien vanidosa, que la viera tan prietita con su cuerpo de bocina. Vanidoso, vanidosa. Cuando fotos para Instagram, siempre para la trompota. Vanidoso. ¿No parece que sea vanidoso? A mí déjenme. No, está bien. Yo también soy bien vanidoso. ¿Usted cree? Pero el chino nos dice. Háganse. Que ahí te voy. Yo vanidoso de dónde, viejo. El chino nos dice. ¿Cómo lo dice? El chino nos dice. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que ahí te voy. Ah, ok. Habla a ti. No habla así, señor. No habla así. Ok, pues. Tía, bata a ti. Tía, bata a ti. Vamos con taquita, tío. Así es. Continuamos con el signo de Sagitario. Semana donde tienes que evolucionar mentalmente y crecer más como persona y ser una versión mejorada de ti. Ya que se aproxima la luna llena del 31 y es momento de crecer interiormente. Sagitario, en otras palabras, también debes de crecer espiritualmente ya que urge tu tranquilidad mental. Recuerda que una de las cosas que más nos afecta psicológicamente es la conciencia. Así es que lo mejor es tener conciencia tranquila. ¿Tú eres Sagitario? No, José, tú no eres Sagitario. No, él es Capricornio. Yo soy Capricornio, don Cheto. Capricornios, los Capricornios. Ahora sí vamos con ellos. Siempre te van a cornear. Vámonos con los Capricornio. No es buena idea para ti Capricornio aprovecharte del trabajo de los demás para brillar, porque hay gente que está observando todos tus movimientos más de lo que tú crees. Y ahora podrían pensar que no es muy correcto lo que haces. Ojo con ese tema, ya que es un tema muy delicado Capricornio. Van a estar espiándote, van a estar observándote. Así es que aguas esta semana. Muchas de las veces, don Cheto, muchas de las veces, don Cheto, acuérdese que personas se agarran del brillo de otras y luego dicen que es de ellos. Entonces ese es el problema para los Capricornios esta semana. Hay que ser originales. Se toman el crédito ajeno. Así es. Se cuelgan un santito que no les corresponde. O un milagrito. Hay que bajarle dos rayitas entonces Capricornio. Ahora vámonos con Acuario. Así es para todos los acuarianos, aunque no lo parezca por diversas circunstancias. Algunos consejos u opiniones de la familia o de los amigos son muy favorables para ti. Debes de tomarlos mucho en cuenta. Es momento de hacer alguna inversión o algún cambio en tu casa, mi querido Acuario. Y sabes qué? Hazle mucho caso a tu intuición y ponla a funcionar, ya que tú estarás muy intuitivo. Vas a presentir las cosas. Así es que por ahí va la cosa. Ponla a funcionar la intuición, Acuario. Muchas veces, don Cheto, las intuiciones, los mensajes angelicales y ese tipo de cosas, las personas no las toman en cuenta. Entonces dice yo presentía. No es que no presientes. Por ahí es tu intuición o es el mensaje de tu ángel. Entonces esta semana para los acuarios es estar atento a todas esas señales. Oh, atento a las señales, amigos de Acuario. Ahora sí, finalizamos con el signo de Pisces. Así es. Cerramos con los pisianos. Está bien aspirar a más y fijarte tus metas para poder avanzar. Pero sabes que te quede algo muy claro, mi querido pisiano. Muchas de las veces a ti te gusta construir castillos en el aire y eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta sufres una tristeza o una depresión. Entonces alerta, sé consciente y no esperes lo imposible, mi querido pisiano. Amigo de Pisces, no piense, no piense, no espere lo imposible, amigo de Pisces. Nunca se va a morir, don Cheto. ¿Qué te pasa, méndigo irrespetuoso? No puedo creerlo. No es cierto, no es cierto nomás. Si algo le pasa a don Chet, pelamos gallo todos. Y cuando digo todos, somos todos. Si no, te voy a tener que hacer un trabajito para taparte esa boca. Por favor, especialmente el 31. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta Isayas? Ahí están mis 20 dólares con Isayas. No, 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 no. Como estamos todos en el mismo banquito y todos nos caemos, mejor saben que no les cobro nada, lo hago gratis. Bien, yo como las épocas medievales, que viva el rey, que viva. Y la vale, nomás te doy una cosa chino. Si alguien de mi familia te oyó, te la rayó. Nomás te digo, por si te pitan los oídos, hijo. Y también es que te quede. Don Cheto, no nomás su familia, también lo que lo queremos también. Así que watch your back, bro. Ya no voy a decir nada. Gracias, José Isayas. Te queremos bien mucho, hijo. Nada, don Cheto, igualmente que tengan una excelente semana, don Cheto. Y si se les pasó algún signo en mis redes, van a estar ahí publicados. Oiga, don Cheto, quiero invitarlo. ¿Qué creen? Ya tengo mi página online, entonces chequenla, joseisaíasoficial.com. Oh, sí. Sí, quiero que la cheque, quiero que me dé después su punto de vista, y los invito ahí. No se metan, don Cheto, nada más para comprar. No, hay información que esto les va a servir a ustedes, de quién es San Benito, para qué son varias cosas. Entonces, aparte de ser una tienda online, es una, es una página donde pueden aprender personas que no saben para qué es cada amuleto, o cada cosas, ahí lo pueden ver. Ok, no, pues sí, José, José, entonces, ¿cómo José Isayas? ¿Cómo? Online. José Isayas Oficial. punto com. Ah, ok. Cuente con ellos, José Isayas Oficial punto com. Así es, Don Cheto, que tengan una excelente semana, y que Dios me los bendiga, y mañana nos escuchamos para que las chismosas, las chismosas nos digan y les ayuden a la gente. Así es, Don Cheto. Ándile, pues, José, los queremos mucho. Ahorita regresamos, señores, con más. Ay, 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 que la canción. Ay, 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 no están zumbando los oídos, chino. Don Cheto el aire. Ay, ay, agua, y más abajo hay lodo, señores, buenos días, amigos de Texas. Saludos hasta la H, puro Houston en la casa. De las Texas, ¿cómo estamos? Sí, como no, que no andáis. A León Guanajuato, un abrazo. Oiga, esta es la experiencia, culinarias que le sucedieron mientras andaba usted de golletero. ¿Cómo le dicen en golletero? Todo el mundo entiende golletero, gorrón, golletero. Claro, gorrón. ¿Cómo le dicen en Zacatecas, Ferrari, a los golleteros? No sé qué es eso. You suck. A la gente que va de golletera, de gorrón a... ¿Cómo le dicen en inglés, gorrón? Gorrón es somebody que va a las fiestas como un pari-crasher que solo toma el baño. Just go, just go and without being invited to. Ok, go home. ¿Cómo le dicen allá en la tribu, allá en Texcoco, chino? Gorrones. Gorrones, golletero. Gorrón, colero. Colero, bien, Giselle. ¡Pues! Voy a llorar. Primer vez que aporta algo Giselle a este programa. Colero, bien, colero. Ay, a ver, el fin no no puso nada. Giselle, que se quede, deje hablarle a la Bozales. Bozales, de siempre y no. Ok. Los latinos a Kenneth Gabacho le dicen canaperos, don Chetón. No, pari, canaperos. Sí. You gotta kill me right now. Ok. La gente que nomás va a los eventos o a las fiestas para tragar. Pari-crasher. Déjenme buscarlo, porque nadie les dice así. Sí, les dicen, de hecho, hay una serie que están haciendo que se llaman Los Canaperos. Let me tell you. Yo nunca voy a escuchar ese término. ¿De dónde será? Seguramente de alguna cosa agringada, porque tiene que ver con Estados Unidos, no tiene que ver con México. Bueno, la pregunta aquí es, ¿cuáles son su experiencia que ha tenido usted con las comidas de las fiestas? Buenas y malas, ¿ok? Porque a lo mejor yo digo, ah, una vez fue una fiesta, no me dieron pechuga de ángel, ¿verdad? Me explico, pero hay unas que, que vienen feas. Mira, por ejemplo, voy a empezar, bueno, primero da los números para que nos hable bien mucho, todo está bien un titipuchal de gente. Venga. Entonces vamos a hablar sobre la comida. Sí, o sea, experiencias que has tenido de comida mala, comida buena, poca comida, no comida, lo que sea. El número de cabina, entonces, ese es el 818-520-1055 o el 1-866-4466-653. Ahora sí. Dice por acá un compa, dice, Don Cheto, dice, en su segmento de que me, de que me tocó en una boda, ahí le va, nos dieron puré de papa y dos piernas de la KFC. Fernando Chacón nos dice aquí. Puré de papa y dos piernas de la KFC para una boda. No, sí, muy pirata, muy pirata. Está piratón, está piratón. Puré de papa y dos piernas que sí. Papari de morrillo, cumpleaños de Juanito, sí, está bien unas KFCs, sí, pues, cómo no. Sí. Que se te llenen de grasa los dedos, que es una chulada, un contento. mamá. Ahora, será, Dochito, que nosotros esperamos mucho cuando vamos a una quinceañera o a una boda. Sí, esperamos. El golletero, el colero, el gorrón, espera mucho. ¿Verdad? Espera mucho. Ok. Entonces, experiencia eso, experiencia rara. Experiencias raras, ok. Entonces, vamos a ir con eso. Las líneas telefónicas ya están sonando. Nuestra amiga Sierra Miss está contestando las llamadas telefónicas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia digna de compartir? De compartir. Estamos criticando básicamente la comida de las fiestas, ok. ¿Cuál ha sido su peor o su mejor experiencia o la peor y la mejor como quiera usted por andar de golletero de invitado en una fiesta? A mí, ¿saben lo que me choca, Don Chito? Ya ve que en unas fiestas, por ejemplo, vamos a pretender que es una quinceañera, ¿no? Que hacen la misa, por ejemplo, a las doce. Y luego, hay un lapso de tiempo así bien largo y luego después dicen así como como tipora, cóctel, y después ya la ceremonia, ¿no? Pero a veces yo des, topida, no comí para esperarme la comida, no, Don Chito. Me andaba hambriendo y para lo que dieron así un pedacito de pollo así bien chiquito, como tres verduritas, era como tres carrots y esparraguitos y dije, no, ¿por qué no comí algo? Eso me choca como hacen las porciones así de chiquitas como de bebé porque pues el platillo cuesta. El platillo cuesta. Yo creo que yo la más que he ido, la más experiencia más rara que he tenido fue la vez esa que les platico de que era, que nos dijeron que teníamos que decir si íbamos a ir porque era por plato, por persona. Claro. Entonces sí dieron ahí unas verduras hervidas y una pechuga y bañada en una salsa blanquita blanca y con no sé qué güeyes y pues además yo me sentía como que estaba yo como que era de la alta alcurnia, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado al plato de birria con sopa de macarrón y sopa de arroz y esas cositas. Vamos a líneas telefónicas entonces. Experiencias culinarias buenas o malas que le ha pasado mientras andaba usted de gorrón regresamos. Don Cheto al aire. Experiencias de comida por andar de fiestas ajenas. Números en cabina. 818-520-1055 o también el 1866-446-6653. Ya está. Vamos con Félix de Dallas Texas. Vamos a empezar con positivas. Félix se casó y esta fue la experiencia del público. ¿Cómo estamos amigos Félix? Bien, bien Don Cheto. Todo bien por acá. Me dijeron que cuando usted se casó triunfó machín con la comida, ¿verdad? Sí, Don Cheto. Nos fue muy bien. Fíjese que en mi esposa bueno, en ese tiempo me prometí de ello queríamos de comida algo que no se da todo el tiempo. Ya ve que siempre es lo mismo aquí en esas por ejemplo que fajita de pollo y fajita de res o mole y ya. Nos queríamos algo diferente y decidimos dar un platillo que la gente se quedó súper encantada porque estuvo buena la pachanga. lo que servimos a filé miñón con espárragos y de esta ensalada de papa se llama Max Potero. Max Potero. Vengan, para que coman bien una vez en su vida y no anden pidiendo fajita en una boda para que no anden bonos. Hoy, que bien, ahora, pero yo bien feliz, te felicito, yo creo que estuvo muy rico, pero la raza que fue, si se quedó encantada o no, faltó el que dijo, ay, ya no sé para qué dieron esa comida, las fajitas estaban mejor. Fíjense que no, Cheto, posiblemente, pero nunca tuvimos un comentario negativo, la persona que nos cocinó, pues fueron, estaban ahí, o sea, el chef que nos cocinó, el que se encargó de cocinar, es el que estaba sirviendo y todo, y asegurando de que la comida estuviera servida caliente y todo, usted sabe, todo. Con eso de que ya le llaman chef, no, yo mi tío, dice por acá. Don Cheto, una vez un bacho se casó en el pueblo y eso, la fiesta en la discoteca y no invitó a mucha gente del pueblo porque, pues, por lo que haya sido y todos los que fueron, cayeron 40 personas al hospital porque las carritas estaban echadas a perder. No manches. De la que nos salvamos los golleteros. Don Cheto, yo le quiero decir una que espero nadie se vaya a enojar al respecto. Lo más seguro es que sí nos vamos a enojar. Tengo varios testigos como mi compa Pepe Garza y no sé si usted también porque no me acuerdo ya entre mis borrachas, pero en la boda de Jenny se acabó la comida, Don Cheto. Yo se acasó a comer de bien a bien, te diré. Había un bufé de mariscos y de repente ya lo había. Ya se acabó. Oye, pero era mucho que estaba bailando que estaba haciendo otras cosas ni siquiera alcanzó a comer. Yo sí que hacía comer de bien a bien, te diré. Seguramente es de los primeros que se paró, Don Cheto. Pues claro, yo no ando ahí con... Es que era... No, hay mucha gente que cuando es bufé se hacen los dignos. No, no hay que pararlo. No, yo no, yo soy de los... Yo estoy con mis platos así esperando a que el vato me diga adelante y yo estoy así ya mero. No te estoy metiendo presión camarada pero ya mero. Adelante, gracias. Y empiezo a abrir y bolas. Claro. Y yo no soy de eso. Me sirvo la primera vez como... Me sirvo mucho por si ya no hubiere. ¿Verdad? Y ya cuando se acabo digo, deja ver si está... Ay, deja darle una segunda vuelta. Pero yo la primera vuelta yo amachino por si las burras. Bien, bien, bien. ¿Y tú qué? O al David. ¿Usted repitió? ¿Repitió en la boda de Jenny o no? No, no repití. ¿No? Porque se acabó. Sí, ¿no? Sí, ¿tú qué piensas? Que Don Cheto llega a la fiesta y se pone a bailar y a saludar a todos. No, él va a lo que va. A comer. Bien, viejón, bien. Dice Don Cheto, no diga mi nombre pero cuando mi carnala se casó, a todo el que iba le pedían 200 dólares para la comida. ¡Oh! Y vieron unas pechugas más secas que las nalgas de un pollo. Oiga, yo si a mí me dan una invitación. Yo así la voy a hacer yo también. Que tienes que pagar 200 dólares, yo digo, ¿sabes qué? No, gracias, mejor me voy a un restaurante. ¿Qué? ¿Cómo dice usted? No, pero ahí sí se macharon. ¿A poco? ¿A poco sí estuvieron invitados 200? O sea, como que yo siento que fue así, porque no sé la leyenda. Yo siento que fue así. Vamos a invitar a pura familia. Mejor hay que sean, que cada uno sea padrino de su propio plato. Fíjate que está buena la idea esa para cuando me cobra que me case yo. Nadie va a ir. No, si no tienes para hacer vista ¿para qué haces? No te estoy pidiendo que sean madrina de esto, de lo otro. Pero luego aparte ni modo que no lleve regalo. O sea, vas a pagar tu platillo y aparte de pilón llevar regalo y aparte invertir en tu vestido, en el de las bendis, todo, no. Vamos con Mari de San Fernando. ¿Cómo estamos, Mari? Bien, gracias, ¿eh? ¿Cómo estamos, Mari? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue su experiencia en el gollete? Pues, yo estaba chiquilla cuando en el rancho ya ve que los niños van y piden comida o los papás le dicen a uno vete, se casó fulano, ve y pídete un plato de comida. Yo soy de Michoacán. Ok. Entonces, este, nos fuimos y íbamos muchos niños. A uno de mis amiguitos le sirvieron un plato de mole con sopa y, y en el pollo llevaba las uñas, le dieron una pata de pollo con sopa y uña. ¡No, sí! Las uñitas. Bueno, es muy común eso, es muy común. Oh, no, también yo, yo no soy fan, pues, ¿verdad? Pero, según yo, ni muy creo que va a ser manicurante coselo al güey. No, pero, pero sí le cortan las uñas, las patas. Bueno, ahí con uñita, como quiera que te dé la uñita. ¡Ay, no, don Cheto, no digas eso. Yo no sé si es tu, vaya, pero yo, una vez fue una boda y nos vendían el pisto. Eso es muy común, vender el pisto. Es que también, por otro lado, nadie está bien y nadie está mal. En este tema no hay bien y mal. Todos, no, los dos, todos, no. Porque por un lado digo yo, oye, si van a tragar vino hasta, hasta que, hasta a Dios dar, pues que les cueste. Que paguen. Y ahí se nota quién es borracho de verdad. el borracho de verdad le vale mal gastar el cheque para empedarse. La neta. El borracho que nomás es escolero, no es, si hay vino para comprar, dice, eh, ahora no traigo muchas ganas de pistear, ¿verdad? Porque le cobran le cobran el pisto, ¿verdad? Hablo malo del estómago. No, ahorita como que, no sé, como, no va a pistear mucho unas dos mirongas y ahí quedó porque no quiere gastar el viejón, ¿verdad? Claro. Ale va viejón, escúchense. Jálese. No, este, una vez nos invitaron una ruca que nos dijo que no lleváramos niños, que nos quería dar traje a los hombres y a la mujer de vestido de gala. Ya cuando llegamos a la fiesta nos dieron un pedacito de pollo con agua de horchata. No, ¿qué le dio? Pollo con... Pedacito de pollo con agua de horchata, señor. Giselle, ya que te casis, yo quiero buena tragazot. ¿Qué vas a dar en tu boda? ¿Qué piensas dar? No, esta se va a dejar ir a la purro de ricos, esta. Esta no va a andar dando birria ni carnitas ni chicharrón. Sí, no, la birra y la carnita ya va a ser ya más tarde, ya cuando todos anden jarras. Va a ser el segundo tentempil. Pero el primero va a ser así del alta alcurnia, ¿da? A ver, a ver, ¿qué sería? El primero, no sé. Un buen corte de carne, ¿da? Un steaksazo, ¿no? No esté allí, perrón, no esté allí. Para los carnívoros, un steaksazo así, un filetito así bien lleno. Y para las señoras, para las señoras. Para las señoras también un pollito o un salmóncito. Yo digo que tenga las tres, salmón para como pasa ahí, pollo, cordón blu para las señoras y para los hombres, su filecito miñón. Su filecito miñón. Ayacri. Y ya para cuando... Y a casa, tía. No, 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 tampoco. Don Cheto. Dile a tu sobrino el cholo que no está solo. Aquí llegó el Gonzalo, el abogánster. Le doy la bienvenida o le damos más bien porque no estoy solo. A la bienvenida Gonzalo Sanzuárez de la Liga Defensora. Chalo, no está solo. Buenos días, y si es cierto. Gonzalo. No es bienvenida porque siempre estamos aquí para ustedes. Siempre estamos aquí para ayudar a cualquier persona que está enfrentando cualquier caso y gracias por esos segmentos porque muchas personas escuchan y ganan el consejo para ver qué es lo que se debe hacer con sus casos criminales. Gracias, Don Cheto. Bueno, si tiene usted alguna pregunta sobre un caso criminal, es hora de llamar aquí a la cabina. ¿Qué son los números? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ahí está. Dice Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. No diga mi nombre. Mi novia me está acusando de violencia doméstica. Tengo corte en dos semanas y tengo pruebas de que lo que está haciendo no es cierto. Solo es porque no quiero estar con ella, pero tengo miedo que las pruebas que tengo no sean suficientes. ¿Ocupa un abogado? Claro, viejón, claro. ¿Verdad que sí? Y es cierto porque a veces estas evidencias que tienes sí le pueden ayudar, pero también es mostrar la evidencia que tienen ellos contra usted. Imagínate que juegues defensa, ¿verdad? Y te atacan y lo puedes defender de lo que estás atacando y después al final das las evidencias que usted tenga para mostrar que eres inocente. Y la verdad en casos de violencia doméstica pasa mucho donde una pareja está mintiendo, una pareja no se haciéndolo la verdad o no pasó exacto como están diciendo. Entonces por eso cuando estás enfrentando esos casos de violencia doméstica o cualquier caso tener a alguien un abogado que le va a ayudar y especialmente si esa persona no tiene documentos porque un caso de violencia doméstica ese caso ya con inmigración no lo aceptan. Si tienen residencia no lo aceptan para la ciudadanía y si no tienen documentos no lo van a aceptar para residencia. No, pues es que si tienen ya ese tipo de jales ya si es para ir con un abogado ¿para qué le arriesgas tú? Sí, la cosa es que yo he notado en este país las personas que salen para adelante las personas que invierten en ustedes mismos es como las escuelas si alguien invierte en una escuela privada ok eso no dice que tu hijo va a ser excelente estudiante pero los chances son mejores y a veces con las escuelas públicas eso no dice tampoco que esa persona no va a ser terrible tal vez hay posibilidad de eso pero nada más siempre quieres mejorar tus chances en cualquier cosa donde quieres salir para adelante y es por eso cuando tienes un caso criminal invierte en usted mismo ok entonces sí claro es una inversión en el mismo dice por acá don Cheto ojalá me pueda leer en el año 2010 me arrestaron por posesión de droga la corte y me dijo que era un delito grave me dio un delito grave en esos tiempos tuve un problema ahora puedo decir que he estado sobrio tengo yo desde ese día que me agarraron hasta el día de hoy que no que no he usado nada o sea que voy para 10 años el único problema es que no puedo conseguir trabajo porque siempre sale cuando me checan el récord que tengo un delito grave ¿se puede hacer algo en un caso como el mío? a ver Chalo la verdad que sí en esos casos sí se le puede ayudar se puede convertir su delito grave que es considerado una pelonía a un delito menor ok y ya cuando cambia de pelonía a delito menor muchas opciones cambian para la gente ya pueden buscar trabajos ya pueden hacer algo especialmente si era para posición porque hace 10 años las leyes no eran como son ahora en esos días era muy penado el consumo la posición de drogas fuertes ahora todavía es penado pero ven que es una adicción y es más grande que lo que pensamos en vez de juzgar a una persona y eliminar la vida de esa persona por muchos años como esa persona ahora están dando alivios para personas que fueron condenadas en el pasado por esos tipos de casos de posición él tiene alivio para poder arreglar su situación para mejorar su vida y es por eso cuando estás peleando un caso criminal es muy importante saber qué estás aceptando y cómo te va a afectar este caso en 5 años en 10 años y es la cosa más importante antes que alguien acepte un cargo criminal entonces si se borran si se borra eso no es borrada del record ese record nunca se va a borrar pero se puede bajar de un delito grave ok felonía a un delito menor ok que es misdemeanor eso se puede hacer con ciertos casos y eso te puede ayudar no se borra del record pero se mejora cuando cuando aplicas para un trabajo pueden ver que ok no tiene felonía tiene nada más un delito menor ok no es gran cosa pero cuando es felonía es mucho más serio a mi hijo una vez tú se robó algo y sí pues sí le bajaron le bajaron un bar a los cholos a los que le robó Jorge ¿cómo estamos Jorge? Buenos días Don Cheto ¿cómo está? Ahí estoy cuidando bien pero quién sabe cómo ando ayer comí mucha carne y como que quién sabe cómo ando platícanos tu situación este pues estaba yo explicando a la la muchacha que no entiende nada no sabe nada ya plásticanos todos nosotros desde el empiezo a ver este yo vivía en el estado de Tennessee en el año 2016 en ese mismo año yo me moví para Oregon entonces como a las dos tres semanas de que yo me vine para acá me habló mi hermano mi carnal me dijo hey vino un sheriff a la casa de mi jefa a buscarte y según tenía un warrant entonces pues yo inmediatamente hablé a un abogado en Tennessee y le expliqué lo que había pasado y él me dijo ok dame unos cuantos unos minutos y yo te vuelvo a marcar voy a buscar en el sheriff's office website y buscó y buscó y dice que no encontró ningún warrant con mi nombre ni con la dirección y él me dio el enlace donde yo podía ir a buscar porque a veces dijo que tarda para que se salga salga un warrant ahí y he estado checando pero este no no he encontrado nada hasta ahorita no he encontrado nada entonces mi pregunta es si yo debo de preocuparme de que haya un warrant aunque no haya no aparezca ahí porque pues yo quiero ir a visitar a mi familia pero a veces queda esa espinita como que tal si voy y me paran por ahí y sale que tengo un warrant si 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 te entendemos por la perfección a ver charlo todo tuyo viejón si la verdad que si te puede afectar porque nunca sabes tal vez la oficina que estaban hablando no es la oficina donde está ese sheriff y tal vez lo están investigando por algo si usted sabe si estaba involucrado en algo no usted lo sabe más que nadie si usted no estaba involucrado en nada pues no hay nada que tienes que preocuparte pero si si usted cree que hay algo la mejor cosa que puede ser es uno las huellas del estado ok usted puede ser tus huellas del estado y ahí va a salir cualquier arresto o cualquier cosa que está pasando y si sale limpio también puede ser los de FBI y los FBI sale todo lo que si lo están buscando cualquier cosa así puede ser una investigación pero pueden quedar los dos records sin nada y todavía los han buscado en la policía y si es así nunca vas a saber hasta que enfrentes la policía y la razón porque te están investigando por un crimen si nada más quieren hablar contigo y lo que siempre digo tienes que guardar silencio para un abogado no importa qué estado estás las leyes son lo mismo usted tiene que estar seguro ahora si vienen de nuevo la policía para buscarte garra la información de ese oficial y nosotros podemos llamar a ver qué es lo que está pasando qué quieren con esa persona qué es lo que quieren hacer vamos a arreglar todo pero sin que usted hable si te vienen a buscar otra vez pregunta para la información de esos sheriffs y el abogado te puede ayudar para que no hables con ellos directamente Simón porque usted para qué se hace ahí se va a hacer bolas y lo van a atorar voy con Leti que atropelló a un señor hace un tiempo Leticia cómo estamos Leti muy bien gracias bienvenida está en vivo usted atropelló a un señor hace cuánto hace un año en septiembre obviamente no nos no nos no nos asustemos fue un accidente ok y qué pasó un señor en una silla de rueda era un señor en una silla de rueda eran las 10 de la noche y él se me atravesó pero por el lado donde yo vengo manejando para mi ver yo siento que él se me aventó pero era un homeless y traía una pulsera del hospital lo que está pasando ahorita es que mi aseguranza me dijo que se iba a arreglar de todo pero lo que está pasando ahorita es que me mandaron una carta donde dicen que la hermana no quiere firmarle el acuerdo que porque la hermana dice que el señor no puede hablar que no que no está en condiciones pues entonces a mí no se me hace justo de que me quieren echar la culpa a mí de todo si el señor ya estaba mal y mi pregunta es que si tengo que agarrar a un abogado o me sigo confiando en la aseguranza de que dicen que ellos van a resolver todo a ver nomás déjeme a tener algo en claro entonces el papel que dice que la hermana no quiere firmar que dice exactamente dice que ella no quiere llegar a ese acuerdo que porque su hermano no ya va a ocupar hospitalización de por vida y que y que no no está de acuerdo con lo que le quieren dar no pues está caso grave caso grave allí porque el señor ya iba en silla de ruedas o sea que ya ocupaba cosas bueno a ver charlo tú que estás ahí metido en este jale mira una pregunta tú tenías licencia de manejar cuando estabas manejando si yo traía licencia yo me quedé ahí yo no me fui a ningún lado que bueno eso es bueno ahora para contestar su pregunta usted necesita un abogado porque dos cosas pueden pasar que es una negociación ahorita contigo y la aseguranza de la persona están ok you go high you go low llegamos a un medio tú nada más sigue tú sigue agarra un abogado para que te entiende bien ok ahora lo que lo que va a pasar es se van a llegar a un acuerdo pero es muy importante que usted dice a ellos porque también puede resultar eso en un caso criminal donde usted puede ser arrestado por esos por este accidente la cosa buena que tenías licencia o si tenías el deber de manejar y no te fuiste cuando chocaste es que muchas personas se van y eso lo hace mucho más peor que te quedaste y todo eso está bien ahora cada daño que tiene una persona tiene un costo que se puede cobrar y también cuesta lo de la aseguranza eso agarra a alguien que te ayude salir para adelante porque este caso ahorita solamente que lo que estoy viendo es una negociación entre ella y la asegurante y se van a tener que llegar a un acuerdo y tu asegurante lo va a tener que cubrir pero para que no llegue a las malas cúbrete a ti con un abogado que te va a ayudar y te va a representar para que no para que no vayas a aceptar algo o que te den algo que no se debe de dar Gonzalo muchas gracias por estar aquí vale con nosotros tu red digo el número de la liga defensora y también las redes sociales pues porque no ya tenemos redes sociales pero yo creo que lo vamos a tener mucho tiempo pero es arroba defensora arroba defensora y ya saben mi gente aquí estamos por cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámalos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense mi gente que no están solos 888 848 1414 y la liga defensora 888 848 1414 y 888 848 1414 y la liga defensora y acuérdense que no está solo a ver vale no voy adelante chilo porque señor no se agüite mire no voy a decir que es un héroe sin capa porque me van a criticar no 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 más te vale que no por favor omite pero siempre se ha dicho que los sacerdotes involucrados en escándalos sexuales pues no es algo nuevo y no es algo también desconocido muchos ya lo han hecho pero últimamente salió el nombre de Travis Clark un hombre de 37 años quien el pasado 30 de septiembre fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con dos mujeres frente al altar de una iglesia ubicada en el pueblo que se llama Pearl River aquí en Estados Unidos y pues se ha hecho viral ya que se descubrió que el padrecito estaba en pleno altar señor con dos mujeres una de 43 años y otra de 25 pero para qué lo hacía ahí el señor ahora eran feligresas o eran pagadas no no cual feligresas el señor les pagó pero le voy a explicar cómo fue el detalle resulta que un sujeto un fiel feligres iba pasando por la iglesia y vio las luces prendidas lo cual se le hizo muy raro dijo ay no apagaron las luces de la iglesia pues el señor entró a la iglesia y encontró a Travis Clark que estaba teniendo relaciones con las dos mujeres en pleno altar y el viejón a luz prendida no puede ser no a luz prendida el viejón le voy a explicar por qué las tenía prendidas porque el viejón se estaba grabando teniendo relaciones con las dos morras por eso ahora era sacerdote o era el sacerdote el sacerdote entonces sí sacerdote el feligres los medio grabó para que vieran las cochinadas que estaba haciendo el padre con esta mujer una mujer de 41 años y una de 23 y luego le habló a la policía y bolas don Cuco a la cárcel oiga pero aparte dice que qué suerte tienen en esa iglesia porque antes lleva ahí ya sus años el sacerdote pero dicen que reemplazó a otro sacerdote que estaba acosando sexualmente a niños que estaban bueno niños o alumnos más bien que tomaban el catecismo entonces imagínense la cereza al pastel pero si ha habido sacerdotes que sí se han juntado con señora ya de bien a bien no o sea que dejaron 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 sí dejaron todo pero no pleno acto ahí imagínense la falta de respeto de este viejo pues el viejón se aventó en el altar un trisom le dio un fianza de 25 mil dólares y a las mujeres de 7 mil 500 pero usted ve las morras no hombre bien de arquitectos de esos que se visten de negro no pues que el vato estaba jugando con una fantasía sí y las morras también porque las morras dijeron oh quiero hacerlo en una iglesia si la raza está bien loca la raza está bien loco ahorita claro les gustan siempre andan buscando el peligro pues estamos tan malos pues ahorita con estos tiempos que estamos viviendo que andan buscando el peligrote allí si tú eres de arqueta así satanicona tú quieres andar haciendo cochinadas en un lugar sacrosanto vamos a hacer una chino encuesta donde hacer no vamos a hacer chino encuestas no porque son bien sexuales tus encuestas vale la mera neta no me decepciona mucho que no le eches ganas al programa como que no señor está bueno no le echas vale y no le echas nada de ganas a mi me parece que es sacrilegio que es sacrilegio definitivamente el rollo del asunto del padre es un sacrilegio no pues claro imagínate no pues que lo que lo es que lo es como no que ya no que sí que lo es como alguien si si como no pues si que lo que le quiten que es eso que es eso son dar a Ayumi ahora cree que que merezca cárcel unos añitos para que entienda por ir a pues a mi me parece que con que lo corran de la iglesia debe haber debe haber leyes para los lugares sacrosantos como no debe haber leyes que los que los protejan como no como no como no como no debe haber y si bajo esa ley están rigiéndose que que son como lugar pues público sagrado y hay una ley donde hable de la pues de que te echen al bote quince va a caer al bote y mi compa ahora también es legal a prostitución las mujeres estaban ahí por recibir algo a cambio económico o nomás era por esa lujuria que traeban ellas de querer satisfacer esa situación de estar en ese lugar yo creo que se les olvidó dejar la de limosna y fueron a dejarla la limosna y ahí está la limosna esto no sé pero si las mujeres cobraron al señor le cobraron también va a ir al botiquín por andar solicitando sepsos sepsos a cambio de dinero o sea le va a llover aquí a la camarada y a las morras vamos a tener las sin encuentro a ustedes recibido dinero a cambio de todo ustedes son tus encuentros que se te ocurren hijo esas son esas son bueno son las perronas son las perronas en donde juegues tú tú se llama es de Nueva York señor se llama no no fue Nueva York pues entonces ¿dónde fue? Pearl River se llama Pearl River ajá oye pues yo por eso al rato ya no van a ya los padres ya van a tener hijo los cura pues ya deberían la verdad yo también digo vale pues usted cree que no hay escasez si vamos a acabar con las violaciones si vamos a acabar con la con la pederastía qué bueno que los dejen casarse sí a lo mejor hasta tenemos mejores familias tú sí hay una diferencia basado en la en vivir al pie de la palabra de Dios pues va a tener hijos este estaría bien muy dignos pues con una buena con otra religión no sé a lo mejor bueno no hay que meternos en estos temas porque luego andamos hiriendo sus susceptibilidades pero pues a mí no me molestaría todos estaban casados cuando Dios andaba caminando con Cristo andaban en el mundo sí sí pero es que la religión católica sobre todo dice don Cheto que los apóstoles tuvieron que dejar a sus familias para seguir la palabra de Dios entonces esa es la razón por la que supuestamente los curas o los sacerdotes no tienen familia para dedicarse a Dios pero las otras religiones sí todos tienen sí los cristianos se casan sin problema y luego las mojitas también las pobres ahí también que tienen que pero siempre se ha sabido desde toda la vida y la historia que tanto los padres como las mojas muchos hacen su cochinero oye tú cómo sabes tanto de cosas religiosas ay señor yo fui catequista yo fui yo fui sacruzcán ay que andabas haciendo tú allí vale nomás poniendo más mal a la iglesia tú ahí vale qué bueno que te rajate qué bueno que te rajate qué bueno que te rajate vamos vamos Corley vamos lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos y escándalos desde el terry con ingrid lasper ingrid lasper vamos contigo hasta la ciudad de méxico cómo estamos mi güera hola mi querido inquieto yo pues yo no sé pero yo cada vez que lo escucho me pongo de buena ay tan chula yo también a usted oiga pues iniciamos con una nota indignante triste reprochable señoras y señores dice el presidente está muy raro el robo de medicamentos para niños con cáncer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no es inhumana ante el desabasto de los medicamentos para los pequeñitos con cáncer que padece este país en su conferencia de prensa en la mañana pues aceptó que sí nos robaron una bodega de medicamentos oncológicos que se encontraba resguardada pero bueno se ha iniciado una investigación este robo ocurrió dentro de la suscripción o sea estaba siendo cuidada por elementos de la policía sin embargo bueno pues está muy raro dice lo trajimos de Argentina nos robaron la bodega se hace la investigación pero no puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere agregó que están sobre eso y que nunca van a faltar los medicamentos sin embargo el chaval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario lanzó una alerta sanitaria por el robo de más de 37 mil medicamentos contra el cáncer no somos inhumanos tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños si no cuentan con los medicamentos nuestros adversarios vuelve con lo mismo han aprovechado esto para decir que no nos importa el problema pero no es así hay una resistencia que se acabe la corrupción obviamente don Cheto hemos visto aquí las manifestaciones de los padres que están desesperados y que están tratando de que haya alguna solución porque esto no es una cuestión que puede esperar cuando un pequeñito que tiene cáncer no recibe su tratamiento creo que todos sabemos cuál es el desenlace y bueno pues indicó que hay una linda contra la corrupción no hay trabajo para erradicarla tanto en la compra de medicamentos como en la extinción de los fideicomisos y él continúa con esta labor por otro lado en la ciudad de México mientras mucha gente va a comprar el mandado las cositas para los restaurantes para preparar cosas sabrosas pues descubren narcotúneles en la central de abasto en la ciudad de México ¿cómo narcotúneles en la ciudad? ¿en el mercado de abastos? Sí señor en el mercado de abastos en la central de abastos donde digo yo miles de personas van todos los días tienen ahí sus puestos los que trabajan gente de trabajo gente honrada que trabaja y todos los que van a abastecerse precisamente para los restaurantes para los negocios para las tienditas y por supuesto también para sus casas el operativo se llevó a cabo en una de las bodegas donde fueron detenidas siete personas que traían marihuana derivado de varias denuncias así como trabajos de investigación se detectaron varios puntos de venta de droga y túneles para transportarla hasta ahora solamente siete personas detenidas pero los mandos policíacos están por ahí viendo esta situación porque imagínese don Cheto ya sabemos que siempre donde hay este tipo de cosas luego hay ajustes de cuentas luego hay balaceras imagínese que usted está en su puesto y de repente una cosa así una bala perdida una tragedia pues bueno pues imagínese ya hasta la central de abastos llegaron los ya hombre ya están los túneles allá abajo Ingrid un abrazo grande síganle en sus redes sociales Ingrid yo bajo las per muchas gracias Ingrid gracias a ustedes un besito coqueto un beso coqueto para usted mi güera chula ahorita regresamos con más vamos a hablar de nuestros estados ahorita al regresar a la próxima hora nuestros estados algo muy de allá pero no me refiero a la comida necesariamente expresiones palabras costumbres vamos a conocernos mejor a la hora que viene regresamos Don Cheto al aire soy como que no le agarré el tono soy como el toro palomo cuando anda este platicaba yo con un amigo allá de Michoacán y caí yo en una como en una vez de estas veces cosas que son muy de allá o sea por ejemplo en Michoacán son muy eh tenemos muchas cosas que nomás allá pasan y yo quería platicar yo de esas cosas que son como expresiones o o eh algunas cosas ya culturales que son muy de allá de nosotros ajá y estaba platicado con esta amiga de Michoacán entonces en Michoacán tenemos algo cuando platicamos luego luego conocemos a alguien que sea de allá los michoacanos te hacemos una pregunta y luego te la contestamos así era uno de Michoacán dice esto era por ejemplo oye vale y tú 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 pues y ya viviste en el norte y tú eh sí ya vivo en el norte y si vas a Disneylandia no me tú que vas a andar yendo a Disneylandia es muy es muy Michoacán no es a madre ahora te te preguntan algo y ellos te contestan diciendo no hombre tú que vas a andar eh vale y tú y y y tú tomas tequila no hombre tú que vas a andar tomando tu tequila es muy de allá pues muy de allá muy de allá entonces este en Jalisco en Jalisco en Guadalajara dicen mucho edad 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 después de una entonces fuimos edad dicen mucho edad ya extrañas ya extrañaste el pueblo edad edad en lugar de decir verdad decimos edad y acá andamos edad edad ajá es muy es muy este guanatus y en los pueblos también usan mucho lo de lo de decir este término para decir ah está arriba de tal cosa nomás dicen está arriba del este de la esta ahí arriba de la esta o sea dicen de la esta en Michoacán decimos al pie para decir está junto a en Michoacán decimos al pie no pues está ahí de aquí al pie al pie ese es muy Michoacán ese es Michoacán de amad eso al pie al pie donde está la 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 no sé la zapatería tres hermanos no pues ahí está donde donde está donde está la 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 lectra ahí al pie al lado del lado de enseguida de es muy de allá verdad ajá que más que más entonces vamos a abrir la línea open the phones o me brinco por el whatsapp de cosas no nomás en expresión ok yo me saque bueno más bien yo saco mucho de onda a gente que no es de Michoacán cuando yo digo anca para referirme a en a un lugar en casa de en casa de a dónde vas no pues voy anca anca y giselle que su papá me han prestado una herramienta anca a casa de pero allá en Michoacán decimos anca 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 dónde vas no pues voy anca ahí que quiere ver a solas verdad ok a ver entonces así es muy Michoacán anca el anca también es muy Michoacán aunque en algunos lugares por allá por por allá como rumbo a Patzingán y esos pueblos dicen onta ah si todavía más peor así como no pues voy anta anta a Zahid voy anta a casa de a casa anta anta es que el anca se convirtió no sé vale no sé se convirtió en unta siento que el chino no va a tener nada que aportar en este segmento vale siento si quieres corre al corre a salgo y en tu casa si no te preocupe es que allá lo veo con cara de no sé allá no sé qué quiere que le digas no sé en el distrito federal no tú perdóname pero tú no eres chilango viejo tú eres tezcoqueño y además ya no se dice distrito federal se dice ciudad de méxico yo estoy pegado a la ciudad de méxico y tenemos las mismas costumbres que la ciudad de méxico señor y ahora resulta pues sí no tenemos nada diferente lo único obvio pues el tonito de voz lo que es muy era muy popular pero ya se ha vuelto yo creo que nacional era muy popular de la ciudad de méxico o de nosotros el güey el decir en todas tus conversaciones hey güey sí por ejemplo es muy de chilango decir pareja 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 ah sí que transa pareja no es que mi chavo es muy de chilango es muy chilango es el mi chavo el mi chavo ¿qué onda mi chavo? mi chavo ¿qué onda mi chavo? ese es chilango chilango no pues que hay un hay un buen de frases y ahora comida pues las que siempre nos critican quesadillas sin queso oh dice por acá don Cheto ¿cómo está? yo tengo otra muy michoacana según yo es muy michoacana dice david asiste o sea para decir no me está asiste en el teléfono ajá esa esa me la me la me la valen los michoacanos o no es validada yo si la valido pero no sé ustedes 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 usan mucho asiste para decir está mucho en no por ejemplo es como como yo como tú me preguntas por mi hija oiga y su hija si usa la computadora mmm ahí asiste en la computadora asiste es es michoacano esa madre entonces pasa mucho tiempo en asiste quiere decir pasa mucho tiempo en el chino asiste en casa de saí va muy seguido pasa mucho tiempo en mal ejemplo ya no somos vecinos pero si asistía no nada que ver dice en las delegaciones tláhuac mi palta y xochimilco dicen que se tupá que quiere decir cómo está o qué está haciendo para decir para decir qué está haciendo o cómo está tu papá que se tupá que se tupá mira esas cosas el chino no las aporta porque este es un renegado de Texcoco señor yo nunca había escuchado esa palabra bueno son tres delegaciones no es algo que digas uy muy popular él dijo que tres delegaciones yo nunca había escuchado de allá del DF un cámara y la palabra cámara es de cámara es de Guadalajara la cámara es de Guadalajara chilanga cámara para mí es chilanga para mí es chilanga yo viví siete años y jamás la oí para mí cámara es de Guadalajara cámara no pasa cámara no cámara cámara no es cámara es del DF señor en Guadalajara también se usa cámara 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 pues cámara pues cámara 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 es como órale ¿edá? sí órale 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 en diferentes tipos de órale el órale el órale es cámara pivota y rin dicen los chilangos don Chito cámara pivota y rin bueno yo la voy a decir como que cámara es este muy de 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 metrópolis pues ¿verdad? es de metrópolis no sé si por ejemplo en Nuevo León Monterrey dirán cámara allá por ejemplo en Huerco Huerco es para decir plebi en Sinaloa Morro acá para el centro de la república y Huerco en el norte de la norte de la república o sea muy al norte Huerco y Chavo Chavito es en estás estás Chavo es en en Distrito Federal ni el chino dice esa ni siquiera Chavo Don Chito estás Chavo estás Chavo como cuando un bate se te pone así al brinco y tú estás Chavo estás Chavo estás Chavo eso está buena ahora cría en Zacatecas dicen cría en Zacatecas dicen cría esta cría sí claro bien eso dice Gerardo Ortiz que plebe en Sinaloa nos viene escuchando plebe el plebillo está plebe está plebe buquis también le dicen en Sonora buquis buquis te cae a los niños mamá me lo puso aquí buqui 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 nosotros somos temerarios buqui buqui ok otra palabra Sinaloa tiene bien muchas palabras oiga Don Chito dicen que en Jacona y en Sampa Michoacán dicen andavete para cuando no encuentran algo también en el rancho es andavete y Giselle andavete por ejemplo vamos al aire ¿dónde está Giselle? andavete es quien sabe andavete esa es muy michoacana también aprobada Michoacán treymar ahora yo le oí a Gerardo Ortiz una palabra muy sinaloense que nomás ellos se le entienden que es alicuzao alicuzao quiere decir ajuariao andar bien en Guadalajara dicen paquín 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 tengo entendido en algún lugar anda bien paquín como bien arregladito que en Zacatecas dicen curro andas bien curro tú andas muy curro y en Sinaloa dicen alicuzao anda bien alicuzao pues bien alicuzao andas pues bien al tiro bien alineado bien alineado ok me van a ayudar me van a dejar morir solo aquí bojones a los niños en Oaxaca le dicen muchitos en donde en Oaxaca le dicen muchitos a los niños si muchitos es que tienen bien muchos como 7 por familia son muchitos son muchitos son muchitos ok ok pueden platicar de cualquier cualquier frase que se diga en su queremos escuchar a la gente de Puebla a los de Morelos a los de Veracruz alguna palabra que sea muy de ustedes o expresión o a la mejor yo digo una que yo y alguien que es conocidos de otro estado que dicen mucho cierta palabra que a mi me causa pues así como pues esto que quedará decir en Zacatecas le dicen charicos a los perros charicos le dicen charicos a los perros este charico el charico acá anda el charico ladre y ladre charico le dicen a los perros charico me acaban de mandar es muy de Jalisco es muy de Jalisco decirles a las rejas cancel y al cinturón fajo sí correcto en serio sí es muy de Jalisco el fajo el fajo es el cinturón y el cancel es la reja de la puerta sí es cierto cierra el cancel edad el fajo al cinturón y no es así no es así no es cinturón y por todo oreja oreja no cancel el cancel no manches o en Guerrero le dicen guachis a los niños guachito o las guachas las mujeres a mi me mandaron que en Chihuahua le dicen Lépez dice nosotros le decimos Lépez a los niños en Chihuahua o Lépez sí claro claro Lépez sí 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 a ver voy con Denise de Stockton que es de Colima buenos días Denise ¿cómo estamos Denise? ¿estás en vivo Denise? hola buenos días ¿cómo están? bien bella ¿cómo le dicen en Colima? cualquier expresión es muy colimeña a ver mire cuando llegas a una tiendita así de esas que están en la esquina para que salga el dueño gritas quiero 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 ajá y así ya se dueña también quiero se toca para la ventanita quiero quiero bueno en Michoacán como tenemos pues puro pura Target y Walmart pues no hay de esa edad no sabemos nosotros allá allá como allá como en la Sauceda y pura Walmart y Target pues no sabemos quiero 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 me acaban de mandar me acaban de mandar que en Guatemala a los chamacos les decimos patojos y en Salvador cipotes sí claro en Salvador cipotes cipote cipote el cipote oiga qué pasó a ver confírmeme esto usted que es michoacano dice Eduardo Cabral dice el michoacano al final de una oración suele decir si di di o di di la pal si di así como y fuiste para allá di ajá ponerla di después de una de una oración el güey ome güey ome ome sí pues ome no yo digo mucho ome ese es michoacano y el puequi el puequi también es muy michoacano pues puequi como dijo doña Ramona la señora del rancho puequi puequi y el di también el di es muy de Morelia eh ahí el di pero sí ajá ajá chiquita por eso andas allá es que el di es muy de allá allá en Morelia es mucho de y tú vives en el norte y di edad di al agregan el di a los güey nomás eh sí nomás el di le agregamos el di a los pur güey no ocupá pero o sea no tiene sentido el di no tiene sentido di no no tiene sentido biche que es esta en Oaxaca dice en Oaxaca para decir hace rato decimos andenantes andenantes ajá válgame los dulces nombres o sea dice no pues y ahí y fuiste allá sí andenantes hace rato ajá wow oh my gosh esta me mandaron de ver dice en Veracruz en vez de decir no hagas panchos es no hagas iris pero ese está en el chilanga ese no hagas irigote es no hagas irigote ¿qué es eso? no hagas irigote es una expresión no se te entera chilanga se te entera de no hagas panchos ¿qué? no hagas en Veracruz ves que hasta el el cómo se llamaba el de balas frías balas frías el del video el balas frías este el el Ferraz el decía no hagas iris no hagas iris me lo topé la vida le dije no hagas iris no hagas iris no hagas panchos no lo hagas de voy Norma de Illinois ¿cómo estamos Norma? hola Don Cheto buenos días te amo Norma y tú lo sabes baby ay yo también Don Cheto hace tiempo quería comunicarme con usted no podía qué bueno ya qué bueno mira hoy entró en el mero día que lo mal ocupamos ¿de dónde es usted originaria y qué frase dicen allá? yo soy de Jalapa Veracruz y decimos una frase que para empezar de decir como que las cosas están muy fuertes decimos para la mecha o como decía esta ¿qué no decía Talía así en una novela para su mecha para su mecha para su mecha decía el pulgoso ¿no? era el pulgoso el que decía para su mecha para su mecha pero para su mecha es como qué esa para su mecha es como qué como híjole como híjole ah sí claro pasa de chileteco riquísima y tenemos una algo cultural de salir a cantar la rama a partir del 15 de diciembre la cantan cantan la rama y cuál es la de la rama de mesquiti no 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 adornamos una ranita de un árbol con globos serpentinas y salimos de casa en casa cantando esperando que cuando termine la canción las personas que viven en esa casa salgan a regalarse una moneda o una fruta ah qué bonito ustedes están llenos de cosas tan bonitas vamos a hacer eso para contar una lana oye sabes que también allá en este en torrión coahuila y muchos lugares pues monterrey torrión a eeuu le dicen el chuco el chuco por ejemplo uno en el allá en el centro de la república se fue para el norte se fue para el otro lado allá en torrión le dicen no se fue para el chuco para el chuco ah that's weird oigan yo también en monterrey allá en el norte dicen te la bañas te la bañas para decir este te pasas eh se la bañó o también para cambiar el dinero dicen me lo ferias o me lo ferias para decir me lo cambias fíjate que uno aquí está en esas palabras yo la aprendí aquí en Estados Unidos yo también voy a feriar el cheque y ya decimos nosotros feriar el cheque vete a feriar el cheque yo decía que es feriar tú te haces muy del buen decir chino tú te haces que sí que se hace como del buen decir yo no digo yo no digo por que ya es muy del buen decir en mi rancho no eres feriar hasta yo lo escuché hasta que llegué acá vete a feriar el cheque y dije acá en Guadalajara también sabe que usamos para decir mira decimos ira o ira sí ira 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 ven en El Salvador se les dice bolos a los borrachos o bolo bolo a los borrachos oh guau dice por acá chipotis en Honduras a los a los niños o será chipotis también en Honduras chipote no o será chipotis de chipotis no sé como chipote no dice que a los niños en Honduras se les dice guirros dice a los niños en Honduras guirros chamaco guirro a mí de raro dice don Cheto este dice por acá los laguneros a los de la laguna dice ahí la vemos para decir nos vemos pronto ok ahí la vemos ahí te guacho ok que huele para decir que onda también en Michoacán que huele que huele yo digo mucho que huele que huele este reborujado para decir está enredado o difícil no me trae está reborujado 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 para decir está difícil o está muy enredoso no está muy reborujado llegar a su casa oh está bien no me la había asqueles a las hormiguitas pequeñas también en Zacatecas le dice asquel a la hormiguita negra chiquitita asqueles a las tortas a las que ustedes le dicen torta nosotros le decimos lonches le decimos mollotes a los zancudos mollotes en Tijuana ¿sabes qué? dicen mucho ¿en qué? en Tijuana mucho a todos siempre si sabes cómo ¿no? si sabes cómo a lo que estás hablando de vas a ir para allá si sabes cómo si sabes cómo si sabes cómo ok en la laguna también decimos un cáliz para decir una prueba ok también en Michoacán dame un cáliz ¿no? en Ciscao en Torreón decimos en Ciscao en vez de decir en Canijao enojado anda en Ciscao anda enojado anda en Ciscao está bien en Oaxaca una persona que anda sin ropa que anda desnuda se le dice chirrundos y en Sonora se le dice vichi anda vichi anda chirrundo el doncheto ¿en dónde dicen chirrundo? Oaxaca o chirrundo y anda encuerado anda encuerado sin ropa ay me gusta esa en Guadalajara le decimos a los perros le decimos chuchos sí es cierto es muy fácil es muy chalisco decirle chucho a los perros ¿edá? sí sí cómo no y luego también decimos mucho chintrola en lugar de así chintrola la mala palabra dice chintrola te pasa hoy vale pues sí estamos estamos bien estamos bien piratones todos en algunos lugares doncheto como en el guerrero para que decir que la mujer quiere sexo anda así gustosa dicen anda arrecha arrecha pero arrecho quiere decir chido allá en Venezuela sí pero en lugares como guerrero le dicen la mujer anda arrecha es que anda caliente ahora pajilla pajilla a los popotis le dicen en pues básicamente y de Centroamérica para abajo nomás nosotros le decimos popotis acá en México vale los demás es la pajilla pero paja es masturbarte en España que está haciendo una paja es te masturbaste pues ahora no se enoje tío pero en Argentina le dicen pendejo a los niños así claro es que sí pero cómo hablaste como español si es la gente ya sé si me puede hablar con español y si si niñito quiere decir niño niño chiquito sí ay ay pues sí está muy bien tiratón esta duda no sirves para nada es que estaba leyendo otro español y dije haceme con la pio don cheto don cheto ya nos vamos ya nos vamos a poco ya don cheto y luego ay invité yo llevo las cebollitas yo puedo llevar yo puedo llevar la cheve no ni borracho ni nada para estar conmigo tienes que ni platicar nomás estar ahí en silencio yo puedo ir la Ferrari si puede ir nomás estar ahí en silencio la Ferrari nomás viendo el rollo oye que estaba viendo una cosa y yo o sea yo me meto en mi página de instagram entonces hice una cosa que me llamó mucho la atención gracias a la gente que me sigue ya tengo 652 mil seguidores entonces veo que tiene una lupa la instagram tiene una lupa ve que abajo tiene una lupa una casita una lupa y así si tú le aprietas la lupa ¿por qué me salen puras muchachas guapas con cuerpos exuberantes vale? pues porque la mayoría es lo que quiere que consumas instagram o sea es increíble salen puras morras y yo digo yo ni me meto a páginas de muchachas ni nada ¿será porque esa lupa quiere decir lo que siguen los que te siguen o qué? sí haz de cuenta que todos los que le aparecen a usted que usted no sigue son de los que siguen sus seguidores que usted sí sigue porque si me salen muchas muchachas tú yo digo pues yo ¿para qué me mandan eso a mí? pues es por eso viejo sí bueno pues ya me estaba yo preocupando que no pensaran yo que ando yo de payaso ¿verdad? vale vale pero como hay muchachas que postean fotos y videos haciendo ejercicio ¿verdad? ¿quién don Chito? ¿cómo hay mujeres que hacen ejercicio así con cuerpos exuberantes? claro pues sí tienen que si en ejercicio tendría un cuerpo exuberante señor pues sí pues pues sí pero no no creo que yo ya yo ya perdí la fe ya voy a quedar mi gordo para siempre y yo ya ¿usted cree? ya no no creo estoy seguro pues no voy a hacer nada pero ya estaba en modo fitness antes de la pandemia ya andaba usted bien perro sí pues sí antes de la pandemia no había coronavirus también también a su edad a su edad como para qué quiere un cuerpazo por salud yo no por estética ¿qué? por salud chino ¿tú crees que por estética? no mijo yo mira para estética mira para eso tengo yo mi mente cerebro esa es mi estética su imaginación ustedes que no tienen plática ni cotorreo sabiduría échele ganas váyanse al gym échele ganas váyanse al gym chau ya nos vamos eso dolió yo mañana quiero invitar a la gente a que nos vea en la mañana a las 7-6 centro por estrella TV ahí vamos a estar dando la mejor información del entretenimiento y por supuesto que también nos escuche en Don Cheto al aire tengo talento mucho talento todas las noches 8-7 centro por estrella TV y los espero en la tarde en hay testigo órale pues chica ferralla ya cabalazos 10.000 seguidores ya tiene que subir foto viejón tenía 400 seguidores en una semana y en una semana subimos a 10.000 que no va a haber chance de quejales con un con un desayuno o algo que güeyes pido Starbucks ¿eh? si yo como tu manager y representante Giselle ya va a empezar a venir a cabina vamos a estar yo y ella nomás y Zahid y el chino allá en su casa ay no, no, no ¿yo por qué? ¿yo por qué no? porque nomás se ocupan tres en cabina se ocupan tres y yo voy a preferir tener aquí a Giselle que tener a cualquiera de ustedes dos gorilones aquí y si ustedes fueran yo también ocuparían a Giselle más chino yo sí si tú tuvieras que elegir entre estar en cabina con una persona más ¿a quién te llevarías? ¿a Giselle o a mí? a mí no, pues a la Giselle a ver a ver Zahid si tú tuvieras que escoger ¿a quién te llevarías? ¿a Giselle al chino o a mí? al chino ¿a qué hicieras, güey? a ver, mañana los quiero bien mucho ahorita voy a ir a la Marshall ¿a qué? oye, aquí hay una Marshall en la salida en frente es que Carmela compró una silla en la Marshall y el sábado compró una silla y me dijo oye, quisiera el par y yo, ah, pues qué bueno fíjate en tu Marshall de allí a ver si no tienen el par y ahí va a dar un estúpido voy a ir a la Marshall a ver si encuentro una silla que le haga par a la que compró Carmen ah, bueno hay usted mire qué bonito qué muestra para todos los esposos fíjate que fíjate que me siento muy orgulloso de mí mismo porque creo que apenas estoy aprendiendo a ser un buen marido les voy a contar una anécdota que hice yo ayer que resulta que mi esposa Carmela tenía el cedular descompuesto el cedular descompuesto no se oía o sea no se oía ella sí me oía a mí pero ella no se oía y le dije yo al chino oís tú si se puede arreglar un cedular que no se oye y me dijo sí pero como el chino vive bien lejos y anda con lo de su casa no quise esperarme y lo llevé a un lugar que se llama Fixing ¿quién saqué? Güeyes Fitz U-Fits lo fue a arreglar me la dejaron y rineé como 70 bolas ¿está bien o no? no porque me le pusieron toda la parte de atrás que estaba quebrada y todo el jaleo ah bueno si le cambiaron la parte de atrás sí ay a poco si de mí nomás una vez por cambiarme lo de enfrente me cobran como ciento y tantos no fue en 85 y le cambiaron toda la parte de atrás y le pusieron según eso para que se oyera les voy a contar lo que nomás para que vean nomás no se vaya usted a emocionar mujer entonces yo dije y yo vine bien gustosillo porque le llevaba el celular a Carmela y dije yo ahorita que llegue le voy a decir pero cuídalo ¿verdad? y luego vine manejando y dije no ¿sabes qué? no le voy a decir a mi esposa aquí está tu celular pero cuídalo yo le voy a decir aquí está tu celular mi amor y si lo quebran mañana pasado mañana te lo vuelvo a arreglar así le voy a decir es la verdad ¿pa' qué yo le hablo con reproches a mi esposa? aquí está y si lo quebras mañana te lo arreglo otra vez hija sí pero hable con la verdad en lugar de decir si lo quiebras mañana te compro otro le sigue teniendo a su esposa con un iphone 6 no le hace él o madre pero de hecho ese es 7 o es 6 es 7 pues por eso le sale barato la arreglada bueno lo que sea pero ves que como cambié y hasta yo me sentí bien orgulloso de mi mismo y dije mira tú que bonito me voy a oír cuando le diga carmín y no le diga toma pero lo cuidas que nada cuidas todo quebras no toma mi amor y si se te cae y se te quebra mañana te lo vuelvo a arreglar eso que perro señor cual debil todavía hay hombres como usted oiga o que si hay pero estamos casados tú sabrás ah bueno never mind muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con cheto al aire que a mí me que a mí me que a mí me